Bien, ¿qué tal? Tenemos formados cuatro turnos, serían los miércoles de 6 a 7, 1, de 18 a 19 y de 19 a 20. Y los viernes también con el mismo horario. Contanos un poquito, bueno, el trabajo que hacés con los chicos, el objetivo con ellos. Bien, la idea no es tener un espacio demasiado académico, ya que mucha gente viene a aprender su canción, no le interesa aprender música. La idea es no enseñarle un lenguaje nuevo al que no lo requiera. Está abierta la inquietud de cada uno para que venga a aprovechar el espacio, que sea agradable, pase un momento grato. Y aprenda lo que necesita, realmente lo que quiere. Hay gente que viene con un CD, quiere aprender alguna canción, otros quieren aprender piano, otras personas a leer música. Si bien es complicado por ahí en un grupo numeroso poder personalizar un poco la enseñanza, bueno, se trata de que más o menos los que estén con la misma inquietud puedan satisfacerlo, ¿no? Bueno, Gustavo, muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes.